Evangelio meditado de hoy sábado, 19 de agosto del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo, Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santísimo Jesús, haz que pueda llenarme de tu palabra, que logre saciar mis necesidades espirituales, que pueda comprender que para alcanzar tu reino, basta con imitar a los niños. Como tú lo has dicho, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Pero, ¿qué quieres decir con esto? Comprendo, Jesús mío, que debo tener un corazón puro e inocente, porque los niños no saben guardar rencor. Ellos siempre expresan sus verdaderos sentimientos. Todo lo bueno les causa alegría, no se apegan de nada, siempre buscan la protección y el cariño de sus padres. Eso es lo que debo hacer, alegrarme con cada bendición que reciba de ti. No guardar resentimientos ni odios en mi corazón. Amar con intensidad y compartir lo que tengo con buena disposición. Y lo más importante, buscar siempre los consejos, el amor y la protección de nuestro Padre Creador. Señor mío, tú que le pediste a tus discípulos, dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, que les diste un lugar importante en tu vida, recibe, Señor, en este día a los míos. Me comprometo a llevarlos a tu encuentro en la Santa Misa, a enseñarles tu Evangelio, a educarlos en la fe y con buenos valores. Acógelos, Señor, con el mismo agrado que lo hiciste con aquellos niños. Imponen ellos tus santas manos y bendícelos para que nunca pierdan su inocencia. Para culminar nuestro diálogo, es preciso decirte, mi Jesús, que he comprendido que el reino de los cielos es para aquellos que se desprenden de todo lo terrenal. Los que no guardan rencor, los que son sinceros, los que perdonan de corazón, los que ponen toda su confianza en Dios Padre. Señor mío, te pido que hagas mi corazón dócil como el de los niños, que fortalezcas mi fe y me ayudes a encontrar tu camino. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.